¡Cumpleaños feliz! Te deseamos a ti ¡Cumpleaños quinceañero! ¡Cumpleaños! Se me olvidó de las cucharas ¡Guau! ¡Qué deseo tan lindo! ¡Es un hermoso! ¿Qué es esto? Esto es un pastel de queso ¡Mira, a ver! ¡Échale la cuchara! ¡Guau! Yo lo hice anoche Eso sí es un verdadero pan artesanal Le trajo Sofía ¡Hola, miñón! ¡Ay, qué sé, está de cura! ¡Guau! Eso se lo hizo ella solita ¡Ay, Sofía! ¡Qué chorjolí, mon! ¡Te amo, papá! ¡Ay! Yo quería pagarle el restaurante a mi papá ¡Ay! 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 ¡Suscríbete!